bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en tu canal química divertida antes de empezar con el aprendizaje no se te olvide darle like suscribirte y activar la campanita de las notificaciones el día de hoy vamos a ver cómo la química está presente incluso en una fiesta tan mexicana como el día de muertos revisaremos los compuestos químicos presentes en los elementos usados en el altar de muertos como pues la calaverita de azúcar la flor de cepa sushi el papel picado la veladora fruta ese delicioso pan de muertos chocolate sal y agua acompáñame en este recorrido y te darás cuenta que la química está presente hasta en tu altar vamos a iniciar con la calaverita de azúcar la sacarosa es el nombre que los químicos le damos a lo que comúnmente se conoce como azúcar su fórmula química general está compuesta por 12 átomos de carbono 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno seguimos con la conocida flor de 20 pétalos la flor de sepa sushi que es el símbolo del día de muertos los pétalos de las flores de sepa sushi son ricos en carotenoides pigmentos naturales que van desde amarillo a rojo la estructura química de los carotenoides está formada de un esqueleto de 20 carbonos conformado por unidades de isopreno su aroma único es efecto de la mezcla de muchos compuestos volátiles se han identificado más de 50 compuestos entre ellas terpenos y fenil propanos vamos ahora con el papel picado en esta celebración además de encontrar por todos lados la hermosa flor de sepa sushi se puede ver como en los hogares se llena de color con el papel picado este elemento es infaltable de estas fechas especiales es un papel fino absorbente hecho de celulosa que es un compuesto químico orgánico se trata de un biopolímero o sea una cadena larga de hidratos de carbono compuesto de 6 carbonos 10 hidrógenos y 5 oxígeno vámonos con la veladora esta es la guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos casas y alumbrar el regreso a sus moradas la materia prima utilizada para la fabricación de velas y veladoras se llama parafina que es un compuesto orgánico derivado de hidrocarburos propios del petróleo y otros minerales como el carbono cuando prendemos la veladora se está realizando una reacción de combustión vamos con las frutas los ésteres son compuestos orgánicos y son responsables de los aromas de muchas flores y de los sabores agradables de las frutas maduras como los plátanos que contiene el éster de acetato de amilo y las naranjas el acetato de octilo vamos con el delicioso pan de muertos es un pan dulce mexicano típico del día de muertos se hace a base de harina de trigo que en su mayoría está constituida por carbohidratos que como todas las biomoléculas los carbohidratos tienen tres elementos básicos el carbono hidrógeno y oxígeno el chocolate es una mezcla compleja que contiene hasta 800 compuestos en cada delicioso cuadrito la teobromina es el principal alcaloide encontrado en el cacao y el chocolate su efecto estimulante es muy ligero comparado con la cafeína lo que no afecta el sistema nervioso central sino que en verdad que relaja la musculatura y tiene un leve efecto antidepresivo vamos con la sal en el altar es el elemento de purificación sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año la sal de meso es un compuesto inorgánico llamado cloruro de sodio el copal con incienso se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar en tu casa sin ningún peligro el olor característico contiene numerosos compuestos químicos entre los que destaca el incensor que es un terpeno que deriva de cuatro unidades de isopreno por último tenemos el agua que representa la fuente de la vida se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido el agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos por enlaces covalentes gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo no te olvides de ponerme comentarios nos vemos hasta la próxima